Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, que aunque lleguen sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el hedor, que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el hedor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el hedor. En su cima los Andes sostengan, la bandera o bendón y color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que estén libres, que estén libres, que estén libres, que estén libres, por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacó, de Jacó. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, y aunque lleguen sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el hedor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el hedor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el hedor.